Y esta mañana con la presencia de las autoridades de los tres niveles de gobierno se llevó a cabo la inauguración de las oficinas de la agencia consular de los Estados Unidos aquí en Los Cabos. Hoy 23 de enero el Consulado General de los Estados Unidos en Tijuana realizó la ceremonia de inauguración de su agencia consular en Los Cabos. El evento estuvo presidido por John Brennan, ministro consejero para asuntos consulares y Steve Kaskett, consul general de los Estados Unidos en Tijuana, quien mencionó que diariamente acuden a las oficinas entre 20 y 50 ciudadanos norteamericanos. Hay muchos servicios que ciudadanos americanos pueden obtener de esta oficina en casos de emergencia o en casos de problemas normales como perder un pasaporte, necesitan ayuda con documentos. Y igualmente podemos proveer informaciones importantes a ciudadanos americanos que tienen problemas aquí. Igualmente para turistas y para residentes americanos aquí. Destacó también que Los Cabos sigue siendo visto como un lugar seguro por la comunidad norteamericana. Hasta ahora es una región sin problemas de seguridad y normalmente es una situación diferente que en algunas otras partes de México donde hay preocupaciones. Aquí todo es positivo. Este evento contó con la presencia de autoridades municipales y estatales, entre ellos el secretario de Turismo del Estado. Yo creo que es un esfuerzo que ellos están poniendo recordando que nos visitan al año en el Estado más de un millón 350 mil turistas de origen americano aquí a estas tierras de Baja California Sur. El intercambio es muy grande. El intercambio es muy grande. Esto va a venir a reforzar la infraestructura turística que podemos brindarle a los estadounidenses en nuestro país y en Los Cabos en particular. Ubicada en el local B221 de las Tiendas de Palmilla, esta agencia consular inició operaciones en este domicilio a partir del 12 de septiembre del 2011. Hay que recordar que desgraciadamente cuando algún visitante norteamericano sufre algún percance normalmente acude a su consulado o agencia consular por ayuda. Con esta mejora, a pesar de que pueda él tener algún problema, el lugar donde va a ser atendido, con las instalaciones en donde va a ser atendido, su experiencia en el destino va a mejorar sustancialmente lo que venía pasando. Para finalizar, es importante mencionar que en su discurso, Stephen Kaskett puntualizó que durante más de 130 años, el gobierno de los Estados Unidos ha tenido una misión diplomática representando a dicho país en la península de Baja California. Iniciaron con un consulado de una sola persona en Ensenada en la década de 1880, hasta llegar al actual consulado general, el cual cuenta con 165 empleados y seis agencias de gobierno en los Estados Unidos. Con imágenes de Jesús Peña, Iván Ortega, Meganoticias.